Me imagino muy feliz por este triunfo, luchado, difícil y complicado, ¿no? Sí, sí, sí. El fútbol te da, en dos días te cambia el estado de humor. De un partido no fue mal jugado, pero con errores graves contra Arsenal, no hizo perder. Y hoy el equipo estuvo más compacto, hasta tuvimos más juego, pero rescato muchísimo el amor propio que tiene el equipo. Adrián, sobre Maxi Rodríguez, ¿qué nos podés decir? Bueno, no venía jugando, desde afuera pensábamos que merecía tener, obviamente, la chance por su jerarquía. Hoy lo demostró, también te lo demostró vos, digamos, y de ahora en más, Maxi quizás pueda estar desde el arranque. Maxi a mí no me tiene que demostrar nada, se lo demostró al país, jugó tres mundiales, salió campeón. ¿Qué le voy a enseñar yo a Maxi? Nada. El tema es, ustedes tienen que saber cosas que yo sé. Por ejemplo, Maxi no está para jugar los 90 minutos, porque hoy físicamente no está, porque viene de lesiones y estuvo un parate muy largo, entonces el jugador no está preparado para un arranque de partido. Pero aparte está hablado con él, yo lo hablé con él. Maxi está para los periodos que lo voy poniendo en la cancha. Con ese periodo que lo ponemos en cancha nos da un montón de cosas. ¿Está en la carrera o jugó? No, pero no jugó por una decisión mía, porque yo creía que no estaba para ese momento. Son decisiones que uno toma. Adrián, quería volver un poco al juego. Le quería preguntar si considera que su equipo no jugó muy bien hoy. Quizás Central Córdoba merecía llevarse más, digo, por las situaciones que le generó. ¿Cómo lo vio usted? Y eso es relativo. Con Arsenal nosotros no jugamos mal. No nos llevamos nada. El fútbol es golpear en el momento justo, protegerse y esa cota de suerte que hay que tener en el fútbol para quedarte con el triunfo. Yo creo que es meritorio. Yo creo que es meritorio el partido, es meritorio el triunfo. Newell lo peleó. Una garra tremenda de los jugadores. Tuvimos muy poco tiempo de recuperación. La verdad que yo valoro muchísimo lo de hoy. Adrián, bueno, ¿por qué crees que le costó tal vez tanto llegar al gol? Bueno, de hecho vino de una pelota parada, pero a la hora de armar el juego, creo, si mal no me falla la memoria, cuando avisamos en el primer tiempo un remate de Nacho y en el segundo tiempo muy pocas jugadas cerca del arco de Central Córdoba. Insisto, ¿por qué crees que le costó tanto generar juego? Los jugadores en cancha eran ofensivos. En el primer tiempo estaba Nico Castro, estaba Garro, estaba Nacho, Pablo Pérez suelto. Los jugadores estaban malos pasajes de los marcadores de punta. El rival contrarrestó muchos avances nuestros. Y en el segundo tiempo lo volvimos a llenar de delanteros. Entró el chico Nazareno, que para mi gusto la verdad que lo hace bien y está bien. Siguió Nacho en cancha, entró Maxi. La parte ofensiva, el equipo la sostiene, lleva. Ahora, adjudico un poco al cansancio, al desgaste físico. No nos olvidemos que el equipo yo lo tomé hace un mes, un mes y un par de días más, y fuimos levantando la parte física, pero tampoco me puedo pasar porque no van a resistir. Las lesiones que se producen son producto del cansancio. Pero Canales terminó con una molestia, salió en el primer tiempo, agotó un cambio en el primer tiempo, agotó otro cambio en el entretiempo por fatiga, por Jacob. Hay que comparar esas cosas para tener un equipo equilibrado. Buen día. Buenas tardes, mejor dicho. Estamos en vivo para la 105.9. Le quería preguntar... A ver, ahí estamos mejor. Bueno. Le quería preguntar, esa endebleza defensiva que tiene a veces Newbels, analizándonos acá con mi compañero, tuvo 14 llegadas Central Córdoba, de las 14.5 fueron al arco, bueno, o cerca de concretarse. ¿Por qué esa endeblez y por qué a veces esa falta de juego notoria que le llega a costar partidos tal vez con equipos que no hacen mucho para superar a Newbels? Mira, yo valoro la parte defensiva. Nosotros, los partidos de locales, no lo hemos sufrido en el arco nuestro. Ganamos tres, empatamos uno, eso quiere decir que defensivamente el equipo está bien. Tenemos un arquero que ataja pelotas importante, nos equilibra la zona defensiva. Yo, en otros partidos que he visto de Newbels, lo ha sufrido más, eso lo hemos corregido. Y tenemos que corregir del medio para adelante, llegarle con mayor cantidad de gente, con ser más agresivo, eso yo lo comparto. Yo me doy cuenta que el equipo a lo mejor carece de esa profundidad. Contra Arsenal tuvimos profundidad y recibimos tres goles. Hay que hacer un equilibrio, hay que buscarle el mecanismo justo para que el equipo sea ofensivo, pero que se defienda bien. Adrián Agostino Meneghetti, de Radio Nacional, te consulto. Decías que el partido de sí no te termina de conformar, pero quiero saber si te vas conforme con el planteo que hiciste, con este cambio que propusiste del partido pasado a ahora, ¿qué tenés de parecido al respecto? Normalmente los planteos de los partidos lo hago viendo el rival, mucho viendo el rival y buscándole los jugadores nuestros para contrarrestar algunas posiciones del rival en la parte defensiva. De esa manera equilibro el juego y de esa manera me gusta hacerlo a mí. Yo creo que el planteo táctico fue bueno, el mediocampo lo controlamos, pero a veces cuando te cubrís en un sector de la cancha te desprotegés en otra. Todo requiere un tiempo, un tiempo de entrenamiento, un tiempo de trabajo, un tiempo de conocimiento. Estoy súper conforme con lo que el equipo me dio, con lo que me dan los jugadores, no les puedo reprochar nada porque yo valoro, vuelvo a reiterar, valoro mucho el esfuerzo del jugador. Adrián, a ti que más allá del juego, que tal vez no es el mejor, ¿recuperaste algo muy importante para este Newell que es el hecho de los resultados de local, algo que se había complicado mucho en el comienzo o en la parte media del campeonato con muchas derrotas consecutivas? Como decía, tres triunfos, un empate, ¿recuperaste un poco ese poderío por lo menos en el resultado de local? Eso es producto del jugador, del compromiso del jugador. El jugador, de alguna manera yo llegué a ellos con este temple de fortalecerlo en lo anímico, levantar situaciones. Contra Independiente veníamos de una derrota de visitante que el equipo nuestro no jugó bien y pudimos levantar. Ahora volvimos a levantar después de un partido que no es que no se jugó bien, pero el resultado marcó que perdimos. Y el equipo se vuelve a levantar, eso es carácter. Adrián, le quería preguntar, porque no hablamos antes del partido, dos jugadores importantes, Lema y Cristaldo, si lo va a contar para las próximas tres fechas. Y ojalá lo tuviera los dos, si los tuviera los cuento. Adrián, bueno, justamente, acorde a lo que decía el colega, por Cristaldo, por Lema, y hace algunos minutos mencionabas que desde lo físico viene levantando, pero no se puede exigir más, hasta ahí nomás dijiste. ¿Cree que estas lesiones, digo, la de Lema, la de Cristaldo, bueno, la salida de Jacob, que se repite también, ¿tiene que ver con esa exigencia física que están teniendo? Con la exigencia física y con el pedido mío en el partido de ir por más. Yo creo que es producto de eso, es producto de exigirlo, exigirlo, y el jugador yo veo que me va respondiendo y cada vez lo voy exigiendo más, y el cansancio aparece y las molestias aparecen. Lo de Lema para mí es una consecuencia de una lesión que ya la tuvo y que se vuelve a lesionar casi en el mismo lugar, eso es producto de una recuperación mayor todavía, le va a llevar un tiempo más, pero vuelvo a reiterar, Lema se termina lesionando, producto de querer estar, eso está bueno, y los demás jugadores también, producto de querer estar, no por no estar en el equipo, todo lo contrario, ellos por ahí, la exigencia mía es grande y ellos quieren darme todo lo que tienen, y por eso, por ahí se producen algunas lesiones.